It's the middle of the night We've been on the earth for about three months A lot is still very unclear We are profoundly helpless We are profoundly helpless Hace cuanto pude ver esto venir Lo escondimos con el tiempo No fui capaz de confundirme Aún me escondí la verdad Desperté una mañana con las manos al aire Y mis hermanos derramaban su sangre Hace cuanto es que lo vimos venir Y porque es que lo dejamos seguir Saber que algo va a cambiar Si nos unimos en el despertar Creer que algo va a cambiar Por ti, por mí, por alguien más Saber que algo va a cambiar Si nos unimos en el despertar Creer que algo va a cambiar No nos queda más No miramos atrás Ya no miramos atrás El mundo cambia y ya sabes que te vas Ya sabes que te vas Ya sabes que te vas El mundo cambia y ya sabes que te vas a cambiar No miramos atrás Saber que algo va a cambiar Si nos unimos en el despertar Creer que algo va a cambiar Por ti, por mí, por alguien más Por ti, por mí, por alguien más Saber que algo va a cambiar Si nos unimos en el despertar Si nos unimos en el despertar Creer que algo va a cambiar No nos queda más No nos queda más Por mi, por alguien más ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos! Gracias por ver el video.